Inesperada muerte de Meche Carreño quien es considerada un ícono del cine de oro. Este viernes 22 de julio se confirmó la muerte de Meche Carreño, actriz considerada un ícono del cine de oro. Este viernes 22 de julio se confirmó el sensible fallecimiento de la actriz mexicana María de las Mercedes Carreño-Nava, mejor conocida como Meche Carreño, a los 74 años de edad, quien trabajó al lado de grandes directores como Emilio el Indio Fernández y Alejandro Jodorowsky. La noticia fue confirmada por diversos noticieros y medios de circulación nacional, al momento se desconocen los motivos que generaron el deceso de la actriz. Se dice que fue fue causado por un cáncer de hígado pero esta versión no ha sido confirmada. Además de su carrera actoral, la veracruzana también destacó como modelo en su juventud y es gracias a esa actividad que la empiezan a conocer masivamente como, la chica del monokini. Recordemos que la época del cine de oro en México se dio entre los años 1930 y 1969, una época en la que Meche Carreño alcanzó a incursionar en la parte final de dicho periodo, esto luego de egresar de la Escuela de Arte Dramático en la Academia Andrés Soler de la Anda, asociación que fue creada con el apoyo de Jorge Negrete. Su trayectoria en el cine. A mediados de la década de los 60 Meche Carreño debutó en el cine con pequeños papeles, pero fue hasta la cinta Damiana y los hombres en 1967, película dirigida por Julio Bracho que Meche tomó fama luego de mostrarse como una mujer seductora, lo que la convirtió instantáneamente en un símbolo del cine erótico. Dos años después Julio Bracho la dirigiría nuevamente en la película Andante, filmada en diversas locaciones en Europa, posteriormente trabajó con el director Rogelio A. González, con quien filmó La sangre enemiga en 1971 y La inocente en 1972. Sin embargo, fue hasta 1973 que Meche Carreño alcanzó uno de sus papeles que la catapultarían al éxito a nivel internacional. Esto al trabajar con el prestigioso director Emilio El Indio Fernández en su proyecto La Choca, que inicia con imágenes de Meche en un río, bañándose desnuda, lo que la hizo alcanzar uno de sus mayores logros en la industria del séptimo arte al recibir el Ariel por la mejor coactuación femenina. A través de sus desnudos y personajes en el cine, Meche Carreño intentaba polemizar sobre las hipocresías de una sociedad mojigata y reprimida, más tarde se desempeñó como productora, pues su trayectoria en el cine le permitió conocer la industria al frente y detrás de las cámaras. Antes de su muerte Meche se dedicaba al activismo ambiental y trabaja en escribir un libro para niños.